Hola gente, ¿cómo andan? A modo de agradecimiento hacia la comunidad baterística mexicana que ven y apoya mis videos, que según las estadísticas de YouTube es el país que más accede a mi contenido, hoy vamos a analizar a uno de los músicos que para muchos es el mejor baterista mexicano. Así que hoy es el turno de Antonio Sánchez. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Como siempre contento de traerles un nuevo capítulo para la sección de Analizando Bateristas y como anticipé en la intro, hoy llega el turno de hablar de un batero que ustedes me pidieron muchísimo, como es el maestro Antonio Sánchez. Esto se debe a que en el análisis del OIM Corona de Moderato, aproveché para preguntarles de qué otro baterista mexicano le gustaría que hable y estuvo muy peleado entre Randy de Molotov, Alfonso André de Caifanes y el antes mencionado Antonio Sánchez. Finalmente me incliné por este último ya que muchos me decían que era el mejor baterista mexicano de la actualidad y por eso me dio mucha curiosidad para indagar sobre su forma de tocar. Aclarado esto, primero conozcamos un poco sobre los inicios de Sánchez antes de pasar al análisis. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Antonio comenzó en el mundo de la batería a la edad de los 5 años, influenciado por el rock clásico que escuchaba su mamá, como los Beatles, los Rolling Stones y Cream. Luego se metió de lleno en el jazz tras escuchar a Tony Williams en el disco de Miles Davis, My Funny Valentine. En cuanto a su formación como baterista, Sánchez estudió y se graduó en la prestigiosa Universidad de Música Berkeley, además de obtener una licenciatura en piano clásico en el Conservatorio Nacional de México. Entre sus influencias podemos destacar a bateristas tanto de jazz como de rock, ya que dentro de este último encontramos a Ringo Starr de los Beatles, su primer héroe baterístico, Charlie Watts de los Rolling Stones, de quien aprendió mucho sobre el ritmo y el feeling, Ginger Baker baterista de Cream, el legendario John Bonan de Led Zeppelin, Stuart Copeland de The Police, el maestro Neil Pierre de Rush, entre otros. En cuanto al jazz y el fusión, Antonio se encuentra influenciado por Roy Haynes, el gran Dave Wekel, el reconocido sesionista Steve Gatt, el antes mencionado Tony Williams, el maestro Vinnie Colayuta, Peter Erskine, entre otros. Ahora damos paso a un breve recorrido por su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde actualmente Antonio es endorser de la firma japonesa Yamaha, utilizando distintos sets de líneas como Absolute Hybrid Maple y PHX. Las medidas que comúnmente suele utilizar son las siguientes, un bombo de 20x16, aunque suele alternar con 1 a 18 pulgadas, ractom de 12x8, flortoms de 14x13 y 16x15 y 3 redoblantes, uno principal de Maple de 14x6 y otros dos secundarios a su izquierda de 12x4 y 14x6,5 recording custom de aluminio. En cuanto a sus platillos, Sánchez está patrocinado por la gran marca Siljan, donde por lo general encontramos las siguientes series y medidas, un Hi-Hat K de los años 50 de 13 pulgadas, un stack compuesto por un Trash Crash K Custom Special Dry de 17 de top y un Medium Ray Kirov de 22 de Barom, un Crash KFX de 18, un FX Stack de 12, K Custom Ray de 22, otro Stack de 12 y 14 pulgadas, Prototype Crash de 18 junto a un Splash A Custom de 6 invertido y para finalizar, un Switch Knocker Avedis de 20 pulgadas. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Primero tengo que serles sinceros y decirles que no lo conocía del todo, aunque sí sabía que había compuesto para la banda sonora de la película Birdman. A raíz de esto, estuve toda esta semana investigando sobre él y viendo distintos videos para tener una opinión formada sobre su forma de tocar. En principio les puedo decir que me encantó su estilo único y que tranquilamente se puede ubicar en la elite de los mejores bateristas a nivel mundial o sentarse en la misma mesa que otras leyendas como Gat o Wekel. Lo primero que me llamó la atención fue su impresionante independencia para tocar o coordinación, como a muchos les gusta llamar a esta virtud. En base a esto, siento que aplica muy bien este recurso dentro de sus solos de batería, pero siempre en un contexto súper musical. Con esto quiero decir que no utiliza su independencia astronómica para alardear o querer llamar la atención, sino que su fin siempre va a ser musical y servir a la música. Para que quede claro esto vamos a ver un ejemplo. En este solo es alucinante como su pie izquierdo se mantiene tocando la clave en el cencerro, mientras que con sus manos y su bombo va tocando diferentes subdivisiones. Sé que muchos pueden caer en la trampa de pensar que no es algo tan difícil, pero créanme que alcanzar ese grado de independencia en las extremidades lleva mucho tiempo y práctica. Lo mismo aplica para sus ostinatos en el hi-hat mientras reparte chops por todos los cuerpos. Además de tocar la clave, también me fascina cómo en base a su independencia aplica golpes sincopados, modulaciones métricas, polirritmias, ostinatos en su hi-hat y vuelvo a repetir todo esto incorporado en un contexto musical. Con esto quiero decir que combina perfectamente los aspectos técnicos y la técnica, junto con la musicalidad, algo que no siempre va de la mano en estos bateristas super virtuosos. En cuanto a su estilo, verán que en la portada puse que es el Daywake el mexicano, ya que noto mucha influencia de Antonio en esta leyenda, desde el armado de sus baterías, el swing, el sonido y afinación de sus cuerpos y la musicalidad. Pero en cuanto más lo escuchaba y más me adentraba en su estilo, podía notar que también hay cosas del gran Jojo Mayer en él, como este clásico ritmo de Jojo. También note que en Antonio hay una cierta similitud con el enfoque baterístico de otros grandes del drumming, como Mark Juliana o Benny Greb, principalmente en el aspecto creativo y explorar distintos sonidos inusuales que se le puede sacar a una batería relativamente minimalista o pensar la batería como un instrumento armónico y no tan solo rítmico. Acá va un ejemplo de cómo incorpora sus dedos dentro de los solos. La forma en que utilizan sus solos, sus platillos, desde los splashes o stacks, principalmente para los acentos, también me parece súper creativo y musical y que le termina dando una impronta refrescante a sus solos. Dentro de sus trabajos baterísticos en solitario, una de las canciones que más me gustó por la cantidad de polirritmias que ejecuta es Monemton. Y en Fire Trial, si no me equivoco, el compás de la canción está en el tradicional 4 cuartos, pero Antonio con su batería están en 5 cuartos, algo que es magistral. Para ir cerrando este video no quiero pasar por alto el tema del agarre de sus baquetas. Es admirable lo bien que domina tanto el match grip como el traditional grip y la técnica de push ball, tocando igual de rápido con cualquier agarre y cambiando de uno a otro, dependiendo siempre de sus necesidades baterísticas y musicales. Bueno, este fue mi análisis o primera impresión, si se quiere, de la forma de tocar de Antonio. Espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like. Y en la caja de los comentarios va a ser muy importante para mí que dejen su opinión sobre Sánchez o alguna recomendación de video, disco o canción donde haya tocado Antonio. Así puedo profundizar más sobre su trabajo, ya que hasta ahora los videos y canciones que escuché me encantaron. De paso, si quieren que hable sobre otro baterista mexicano en un próximo video, ya saben que están más que invitados a dejar su recomendación acá abajo. Y en la descripción van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!